La selección nicaragüense de fútbol ya entrena en un nuevo microciclo con miras al partido amistoso contra la selección albiceleste de Argentina y la participación del azul y blanco en su tercera Copa Oro. La mayoría de jugadores ya están concentrados, cada uno de ellos dando el 100% para ganarse un espacio en la lista definitiva para la justa continental. El técnico Henry Duarte comentó sobre el partido ante la selección argentina y por supuesto la Copa Oro, también el capitán Juan Barrera habló ante los medios. Te podría decir, ¿cómo decías ponerme los zapatos? Y estar ahí porque en mi humilde carrera futbolística nunca lo pude hacer y tener la bendición de jugar con las figuras que juegan ahí, con Messi, con De María, con Agüero, etc. Eso cualquiera quiere hacerlo. Pero como director técnico me siento muy honrado de poder estar ahí. Es una historia en Nicaragua y yo creo que lo importante es que formos parte de esa historia. Luego la otra bendición de jugar en mi país. En su momento siempre quise sentarme en el Estadio Nacional de Costa Rica para dirigir, yo no lo había hecho y ahora tengo esa gran bendición de dirigir a Nicaragua en mi país. Eso creo que más que bendecido no puedo pensar otra cosa. Enfocada, concentrada, creo que estos partidos que vienen son de estar atentos. Sabemos que son selecciones muy fuertes, que es lo que les gusta tener la pelota y por ahí si ustedes estuvieron en el entreno, observaron que el entreno se basó básicamente en cuestiones tácticas, movimientos y bueno, esperemos que en el transcurso de menos de un mes que queda podamos llegar muy bien. ¿Cómo valoran ustedes por primera vez en la historia del fútbol nicaragüense medirse a un campeón del mundo y hacerlo allá en Argentina, enfrentar a futbolistas de élite realmente? Contento, de verdad que por algo se fija en Nicaragua, se vienen haciendo bien las cosas de a poco y sabemos que llegar a jugar contra jugadores muy cracks, de verdad que lo llenas de orgullo aún. Manuel Rosas, el lateral izquierdo de la selección, es uno de los capitanes del equipo y también uno de los más experimentados. El Meño opina sobre el objetivo del equipo, que es clasificar a cuartos de final en Copa Oro. No, creo que nos estamos preparando de buena manera, tuvieron la oportunidad de ver el entrenamiento intenso, creo que más que entrenamientos largos, quiere una intensidad importante el Probex, sabemos que son rivales muy importantes de nivel internacional y bueno, estamos preparándonos más que para el amistoso, para la Copa Oro, sabemos que el amistoso tiene carácter importantísimo para nosotros, algo histórico, pero creo que nos va a servir más de preparación para lo de la Copa Oro, que realmente es lo que queremos. No sirve de nada ganarle a Argentina, por así decirlo, empatarle a Argentina y después ir a la Copa Oro a no hacer nada. ¿Sí sirve como un impulso? Claro, lo que te digo, estimulación, pero desde ya lo estamos tomando como un tipo de incentivo, o sea, una motivación, el hecho de jugar contra esos jugadores, creo que para cualquiera es una motivación y desde ya lo estamos tomando de la mejor manera. El arquero, justo Lorente Collado, tuvo una magistral actuación en la última Copa Oro, de nuevo está en la selección y con ganas de defender el arco de la Azul y Blanco. Lo tomamos normal, tranquilo nosotros, porque si nos ponemos, como dicen, locos, vamos a desconcentrarnos, vamos a hacer un mal partido, estamos normal, estamos trabajando para nosotros, estamos trabajando para la Copa Oro, ese partido lo vamos a tomar con bastante seriedad, porque sabemos lo que es Argentina y tiene grandes figuras, pero igual somos 11 contra 11 y vamos a darle batalla allá en su campo. Internacionalmente el fútbol nicaragüense ya está siendo reconocido y eso es muy importante, van a una tercera participación en Copa Oro, segunda consecutiva, partidos ante campeones del mundo. ¿Sentís, vos estando dentro de la selección, de que hay mayor reconocimiento ahora para el equipo? Sí, hay bastante, la selección ha tomado bastante madurez, los jugadores hemos venido trabajando duro, sabemos lo que significa estar aquí en la selección, nosotros vamos a hacer un buen trabajo, estamos concentrados 100%, estamos metiendo al 100% a los entrenos, yo creo que eso es fundamental para que vayamos a hacer una buena Copa Oro. ¡Gracias!